La idea de invitar a los permisionarios, los medios, las autoridades para que vieran este predio de Zona Franca que está terminado desde hace ya 3 años y que continúa sin poder habilitarse por decisión política del gobierno nacional y fundamentalmente por la falta de acompañamiento de los actores locales que representan a Cambiemos en la provincia de Santa Cruz. Nosotros queríamos que toda la comunidad lo pudiera ver por sus propios ojos, que esta obra ya está concluida, que están en condiciones de empezar a trabajar desde hace mucho tiempo, que han hecho una enorme inversión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los sueños y las esperanzas que genera un emprendimiento y la oportunidad de generar fuentes de trabajo alrededor de esto y oportunidades de consumo para los santacruceños. Lamentablemente seguimos en la misma situación que hace 3 años a pesar de las innumerables reuniones que hemos tenido en los distintos organismos del gobierno nacional, el Ministerio de Producción de la Nación, la AFIP, la aduana y de la propia promesa del presidente Macri cuando en su única y última visita a la provincia de Santa Cruz le dijo a la gobernadora que en cuestión de horas iba a habilitar la Zona Franca. La Zona Franca sigue en las mismas condiciones y los santacruceños seguimos esperando por la habilitación. Ya no sabemos qué es lo que estaría faltando. La aduana dice que hay un tema de sistemas, que están homologando los sistemas que el concesionario presentó. Nosotros hemos participado de reuniones con el concesionario en aduana donde los interlocutores van cambiando permanentemente y tenemos que volver a foja cero de la reunión anterior. Y la realidad es que la sociedad de Santa Cruz ya no resiste más dilaciones y tienen que entender y saber todos de que lo que falta para habilitar la Zona Franca no es un sistema de control, es una decisión política. Se pueden vender todos aquellos productos importados libres del gravamen de importación, excluidos hasta hace muy poquito el régimen automotriz. A partir de una resolución que dictó el Gobierno Nacional hace poco menos de un mes, está habilitado el régimen de automotores. Podrían comercializarse automotores en Zona Franca, pero sin eximisión de impuestos, lo cual ya entra en el terreno de la burla hacia los habitantes de la provincia de Santa Cruz porque permitirnos vender autos en Zona Franca grabados por los mismos impuestos que si estuvieran fuera de Zona Franca es lo mismo que no habilitarnos. Pensamos que la decisión a nivel provincial está, pensamos que ya pronto vienen las elecciones, que las últimas trabas que están espero que se resuelvan durante las elecciones y bueno, si no después, pero yo creo que este año ya se abre y vamos a poder disfrutar todos los andacrucenes. Recién nos decía el Ministro, lo que tiene que ver con la venta de vehículos no está contemplado lo que tiene que ver con este gravamen de impuestos, o sea, ¿va a ser lo mismo que venderlo afuera? En principio sí, hay dificultades, pero bueno, ya las hemos afrontado y ya las hemos superado y las han vuelto a poner y así que hay que seguir, hay que seguir trabajando, yo soy optimista, yo lo que quiero es que empiece y que los santacruceños empiecen, aunque en la primera etapa no se puedan comprar autos, lo importante es que puedan acceder y después ya los autos van a venir solo por su propio peso, todo cae. Esperando la decisión política, como decís, de que de una vez por todas habiliten la Zona Franca, ahora como vamos a recorrer, yo tuve oportunidad recorrerla antes, vas a ver que todos los locales están preparados y listos para comenzar, muchos de los comerciantes, en realidad todos los comerciantes tienen la mercadería comprada desde hace mucho tiempo, con lo que significa ese lucro cesante que tienen y esa inversión que han realizado, y bueno, esperando que de una vez por todas habiliten la Zona Franca. Obviamente el tema de que la Zona Franca se habilite no es solo que se pueda consumir algo más barato de lo que vayan a vender acá adentro, sino el movimiento económico que genera con generación de empleo y con mucho más dinero circulando, ojalá vengan también de Chile a visitarnos como vamos nosotros muchas veces, así que en todo sentido creemos que puede ser favorable para la economía y esperando que la habiliten.